¡Suscríbete al canal! Bueno, sin más ni más, vamos a estar abriendo y vamos a ver exactamente qué me envió. Vamos a abrirlo juntos. Viene mucho de eso. Entonces quiere decir que vienen cosas protegidas. Y vean, veo muchos paquetitos. Vamos primero a abrir la tarjetita. Vean, dice Enjoy. Y bueno, vamos a ver. Aquí trae la E de Eric. Y bueno, es así una cartita que no la voy a mostrar porque pues obviamente que no. Pero dice... ¡Oh, my gosh! Dice aquí que me hizo una Barbie Troll y él mismo la hizo. Así que, bueno, pues qué padre. Vean qué bonito, trae stickers. Y bueno, aquí viene mi nombre. ¡Yay! ¡Súper cute! Y bueno, a ella como ya la estamos viendo, pues vamos a abrirla a ella. ¡Oh, my gosh! ¿Saben qué? Él me había etiquetado con esta muñeca que él me la diseñó. Él me preguntó si yo tenía la Troll Barbie y le dije yo que sí. Le dije sí, sí la tengo. Entonces, pues ya. Yo pensé, dije, pues ya no me la va a mandar porque ya la tengo. Y pues no pasa nada, ¿verdad? Pues obviamente si ya la tengo no voy a que me la manden. Pero, ah, porque él me había dicho que me la había comprado. Es que te compré la Troll Barbie y así como que, ah, ya la tengo. O sea, no quise así como que me la mandara y ya teniéndola. O sea, no, no. Y no porque no la quisiera, sino que se me hacía así como que muy... No quería engañarlo y decirle no la tengo nada más para que me la mandara y tener dos. No, yo no quería hacer eso. No sé cómo se le diga. Egoísta, vaya. No quería ser egoísta y luego tener dos. Entonces le dije, no, ya la tengo. Y le dije, ah, bueno, entonces se la regaló a alguien más. Y yo que, ok, sí, no, no pasa nada. Pero vean lo que hizo. Pero resulta que dijo, pues como ya la tenías, te diseñé una. Y vean, le puso aquí adornitos. Sus aretes también se los hizo custom. Le puso brillo. Esos no vienen así originalmente. Y bueno, él le puso así brillo. Y vean su pelo. Oh my gosh, I love her. Vean eso. Me la hizo realmente una Troll Barbie. Me le agregó su cabellito y todo. Yo la que tengo, pues obviamente tiene su pelo normal así. Largo o rubio. Y ahora tengo una Real Troll Barbie. Es so cute. Me encantó. Vamos con lo siguiente. Lo siguiente es esto. ¡Vean esto! Viene siendo, dice. Oh my gosh. Vean, dice. Dice, veo que ya tienes a la gardijas de plástico. Y pensé que te gustaría tener una víbora. ¡Vean eso! ¡Parece de verdad! ¡Está genial! ¡Oh my goodness! Creo que ese es uno de los mejores regalos que he recibido en toda mi vida. ¡Parece de verdad! ¿Lo pueden creer? ¡Vean eso! Vean su corita. ¡Está larguísima parte! ¡Oh my goodness! ¡No es este! ¡No es este! ¡No es este! ¡Ah! Este creo que ya sé que es. Porque este sí me acuerdo que había hablado de él sobre una cosa que venía aquí. ¡Sí! Ok. Este dice... ¡Oh my goodness! Ok. So, esto. Les explico. Esta muñequita. Él había puesto una foto de ella en su Instagram. Y me enamoré de esta muñequita. Le dije, yo, esa está preciosa. Entonces dijo que me la iba a regalar. Y yo, pues, fascinada. Así como que no lo puedo creer. De verdad. Y sí. Dijo, sí, te la voy a regalar. Y vean acá mi mano. Se me afigura como la pulgarcita. Está preciosa. Y es de esas que se doblan así como con un alambre. ¡Me encanta! Entonces, bueno. Me mandó esta para que ella tuviera una amiguita. ¡So cute! Y ella está vestida como... Están vestidas como muy setenteras. Pero me encanta el cabello de ella. Está preciosa. Vean eso. ¡Están chiquititas! Ok, son ellas. Entonces, sí. Ellas están bien bonitas. Y vean, también me mandó el papá de Dora. Y está padre. Porque fíjense que no tenía yo ningún muñequito así como de este tono. Es un papá súper mexicano. ¿Me recuerda a mi papá? Inclusive el cabello mi papá lo tenía así como ondulado. Está genial. Esto parece muy, mi papá. Oh, Dios mío. Nomás que mi papá está más delgadito que ese. Pero si no, igualito. Van de cuenta. Y vean. ¡Eso es adorable! Vean esto. Viene un patito. Y es un patito troll. Es un rooce troll. Vean eso. Y este me lo mandó porque él tiene patos. Él tiene muchos patos. Tiene patos y tiene conejos. Pero sí. Entonces por eso fue cuando encontré ese. De hecho sí me mandó un mensaje. Me dijo, ve lo que encontré. Y así como que, ¡ay, qué precioso! Y dijo, sí, te voy a mandar un pato. Porque es muy representativo de él. A mí me encantan los trolls. Y pues a él le encantan los patos. Entonces es como que súper padre. ¡Ay, vean este! Vean, es un troll vestido de futbolista. Trae su casco. Oh my goodness, he is adorable. Vean, trae su casco. ¡Ay, se le puede quitar el casco! Vean, trae este como velcro acá en un lado para podérselo quitar. ¡Vale, está precioso! ¡Vale, está precioso! ¡Vale, está precioso! ¡Vale, está precioso! ¡Vean esto! Dice, I know you love OPS. Yo sé que ama los OPS. ¡Y vean los que me mandó! Vean, no los tengo. Este no estoy seguro. Este creo que es el único que a lo mejor tengo. ¡Vean esto! ¡Qué bonito! Me mandó un botón. Este no lo tengo. Y vean, trae su cadenita. ¡That is so cute! Viene ese. Y viene este. Este creo que viene siendo un wetfucker. Este no lo tengo tampoco. ¡Qué preciosos! Entonces me mandó ese. Y me mandó una renita. Y esta renita no estoy segura si la tengo. No recuerdo muy bien el color este. Pero sí recuerdo que tengo una que tiene las patitas así con naranja. Entonces es posible que ya sí la tenga. No sé. Bueno, está bien bonita. ¿Qué es esto? Dice this guy. ¡Ah! Dice, creo que esos son... Creo que ellos están enojados porque tardan en enviarte el paquete. ¡No es so cute! Ok. Me encantan los wetreritos que me mandó con esto. Vean, estos son... ¡Ay! Vean, estos son... Vienen siendo así como de plástico. Y estos son como de Japón. Que si no me equivoco, estos son de los que salían en China o en Japón. Creo que en Japón salían en las maquinitas. Pero les estoy hablando que allá en los ochentas, noventas. Y vean, viene este en azulito con su cabellito blanco. Tienen el cabellito así como de estambre. Y bueno, este es el primero. Así con... Como un cuerpecito como color azulito, agua. Y luego viene este todo en amarillo. ¡Vean esas caras! ¡Me encantan! Y este... Que es en azulito, súper clarito con su cabellito rojo. Y vean, trae nada raras porque esos los podías colgar en un collar. O los podías poner como para una pulsera. O inclusive para los lápices. Son como que multiusos. Y todos tienen su cabellito de estambre. Vean este en rojo. Estos son tan hermosos. No puedo creer que encontró todo esto. Y vean este. Morado con su cabellito así en azul. Y el último es este que viene siendo en rosita con cabellito en color aqua. Estos son tan hermosos. ¡Me encantaron estos! Están geniales. Tienen una cara de estados. Vean esto. Dice Starpix Precentual. ¿Son stickers de Charles? Estos tarjetitas de Charles. Vamos a abrir eso. Oh my gosh. Vamos a ver. Vean. La estoy abriendo por primera vez desde 1972. 1992. ¡Oh my goodness! Vean. Tiene este que dice Flint. Luego este viene leyendo un libro. Tiene Stretch. ¡Oh my gosh! Este que dice Trolls Angels. Trolls. Esta. Esta viene siendo la tarjetita de los Trolls. Viene este que dice Gustav Hot Air. Este que se llama Dagón. Este que dice King Giordiano Horrido Buttocks. Y este que dice... Ah, eso son como la imagen de los... De los... Dice... ¿Qué dice Irresistible Toys? So, sí. Vienen así como diferentes... A ver. ¿Cuál es el... Este que se supone que viene una calcomanía. Creo que es esta. Ah, aquí pones tu foto, tu información. Así dice... Trolls Icropers. Ahí se son... Sí, pone la foto. ¡Qué bonitos! ¡Oh my goodness! Estoy fascinada con estos. No lo puedo creer. Y viene este que dice... Me mandó... ¡Oh my goodness! O sea, me dice... Mi chocatito quiere que te mandara plumas de mis patos reales. Y vean, me puso calcomanías de lo que vienen siendo de plumas de sus patos. ¡Oh my goodness! ¿Quién es? ¡Vean! Dice... Este es especial porque es de... Mágica o Morgana. ¡Oh my gosh! ¡Vean eso! ¡It's so pretty! O sea, son plumas que se les han caído a sus patos. Les voy a poner en un cuadro esto porque... Vean qué preciosas están. Y de verdad, si yo les voy a poner sobre los muebles. ¡Vean eso! ¡Son plumas de verdad de sus patos! O sea, obviamente no se las arrancó. No vayan a pensar en esto. Son plumas que él encontró así como que en su jardín. Porque él tiene muchos patos. Pero dice que este es especial porque esta era de Morgana. Es una de sus patitas favoritas. Creo que es de sus primeras patitas. Les voy a meter aquí para que no se dañen. ¡Oh my gosh! ¡Ese es so special! Y lo último que viene. ¡Vean eso! ¡Viene un libro de pintar de Churros! ¡Vean! ¡Me lo dedico! Y luego es para pintar. ¡Vean! Y vean. ¡Vean qué precioso! ¡Oh my goodness! ¡Esto es adorable! ¡Está genial! Y bueno, mis amados, este fue el paquete de todas las cositas que me envió. Cada de las cosas fueron tan pensadas y tan especiales. No lo puedo creer. La Barbie está preciosa. Se ve hermosa con ese pelo. Estos están geniales. De estos tenía yo uno que lo tengo atado a una pulsera que me regaló una amiga. Y bueno, ahora tengo todos estos de diferentes colores. ¡Qué padrísimo! Automáticamente tuve una colección. Y estos están bien padres. ¡Oh my gosh! Todo me encantó. Absolutamente todo me encantó. Esta niña está genial. No saben cuánto yo quería esto desde que la vi en sus fotografías. Y me la regaló. No lo puedo creer. Y vean. Es de 1970. Es súper antigua y se cayó la otra. Pero bueno mis hermosos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó no dejen de suscribirte, comentar, dar like. Dejenme saber cuál fue su favorita. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Thank you so much Eric. Everything is so so special. You don't even know how much I love everything. Los quiero y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Bye mis hermosos. Bye mis hermosos.